Desde los pequeños de kinder hasta los estudiantes del cuarto medio del colegio Fernández León se reunieron en el Club Huracán de Yeyeo para conmemorar el Día Nacional del Deporte, donde efectuaron diversas actividades físicas en todo el recinto futbolístico. Juegos inflables, conos, una gran cantidad de balones fueron los elementos con los que disfrutaron este día deportivo, además de las bicicletas que más aparecieron en la jornada, ya que habían realizado un extenso recorrido sobre ruedas, cerrando una gran actividad que fue organizada por el establecimiento. Bueno, en el marco del Día Nacional del Deporte, el colegio ha organizado esta actividad, junto a la Prefectura de Disciplina, nuestros profesores de Educación Física, todos los profesores del colegio están por ahí, todos con sus cursos, disfrutando este día, acogiendo también las indicaciones que vienen de nuestra autoridad del Ministerio, y para que los niños tengan un día de recreación también, que es bueno, o sea, hoy día cuando a veces se vive tanta tensión en la sociedad, es bueno que los niños practiquen deporte, se disfruten de él, estén contentos, estén alegres. Un buen número de dinámicas que cada generación disfrutó y realizó para pasar un buen momento, pero también para hacer una actividad física que hace muy bien para los gringos. Por esto, una de sus organizadores, Elizabeth Fuentealba, profesora de Educación Física del Establecimiento, se mostró muy contenta por el espacio que realizaron en sus actividades y la importancia que le dan al deporte, que es vital y es sinónimo de salud. Hemos querido motivar a la comunidad educativa, tanto a los niños como a los profesores, para que nos acompañen en esto. La verdad que tiene un carácter netamente recreativo, no es competencia, y ustedes pueden ver que los niños se están divirtiendo, tanto en juegos tan simples como las quemadas, el fútbol, y también los juegos inflables, que en cierto modo ayudan a que los niños permanezcan felices, que ese es el fondo también, que los niños sean felices. Variadas actividades que realizaron en el recinto deportivo de Yo-Yo, los que esperan volver a repetir en la conmemoración del Día Internacional del Deporte, ya que es la primera vez que se realizan actividades de esta magnitud de parte de este establecimiento educacional.